Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza, de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.